¿Qué pasa con los conciertos? ¿Qué pasará con las actividades culturales que requieren de nuestra presencia física? De por sí las dinámicas culturales se han modificado brutalmente. En México el Estado tenía el control de alguna manera sobre el imaginario simbólico. El gran antropólogo Claudio Lovnitz en dos libros, Salidas del laberinto y en una reflexión sobre la muerte, que de alguna manera contradice muchos de los estereotipos sobre la idea de la muerte en México. En estos dos libros Lovnitz cuestionaba ya muy claramente que el Estado había dejado de tener la prerrogativa del control cultural. Durante muchas décadas el Estado mexicano construyó su idea de nación, su idea de incluso formación, a través de un sujeto biopolítico, el mestizo urbano, que había desplazado el campo. Pero que se había llevado curiosamente una serie de tradiciones. Estas tradiciones culturales, con una idea un poco falsa de unidad, eran las de todos los mexicanos. Sin embargo, ¿de dónde obtiene hoy en día un muchacho de Monterrey, por ejemplo? O un joven que pasa y cruza la frontera casi todos los días entre Tijuana y San Diego. O incluso un joven que vive apartado, vamos a pensar una joven que vive apartada en un pueblo de Oaxaca o de Michoacán. ¿De dónde obtiene sus estrategias? ¿Cómo consume culturalmente? Mediante el Internet. La red internacional se ha convertido, obviamente, en el método de consumo cultural más importante. Cualquier persona, incluso que no está sujeta o suscrita a estos sistemas de descarga, por ejemplo, de música, simplemente teclea YouTube y puede ver a sus grupos favoritos. Obviamente, todos estos esquemas tienen algoritmos que van buscando otros videos similares a los que esta persona ha bajado. Entonces, hoy puede haber, por ejemplo, un muchacho que está haciendo rap o hip-hop en Maya, en la zona de Quetzaltenango, en Guatemala, o en la zona Xochitl de Chiapas. Está mezclando dos formas culturales. Su propia lengua, el maya, sus propias luchas internas, personales, como joven, con un modo de hacer y de decir que viene de la cultura popular norteamericana, especialmente el momento del rapeo, cuando el propio cantante hace una pausa y versifica. Estas tradiciones, además de diversificación, tienen mucha, tienen una larga trayectoria en México o en América Latina. ¿Qué pasa entonces cuando nos llega el COVID-19 y nos tenemos que encerrar? A muchos de nosotros, desde marzo de 2020, nos ha preocupado y hemos cuestionado qué pasará cuando esto termine y cuándo terminará. El día después, probablemente no sea de regocijo, sino por una profunda preocupación por el cataclismo que el COVID-19 nos va a haber dejado. Veremos con dolor enorme cuántos restaurantes y pequeños locales donde hacíamos nuestras compras habrán cerrado irremediablemente. Por ejemplo, para los latinos que vivimos en Estados Unidos, muchos de estos pequeños restaurantes, por ejemplo, de comida mexicana, seguramente desaparecerán y quedaran las grandes cadenas, que además han sido protegidas tristemente por dinero que estaba más bien planeado para pequeñas empresas, pero que han ido a grandes cadenas incluso de restaurantes que no hacen comida auténtica mexicana o latina, pero que de todas maneras probablemente sean quienes sobrevivan. Bueno, incluso en estados en el sentido político donde se asuma temporalmente la carga de estímulos fiscales a empresas e indebidos, habrá una sensación de bancarrota colectiva, que aunque hayamos superado la crisis de salud pública, no será total. Esa bancarrota es una bancarrota moral. ¿Cómo salimos de la epidemia? Una epidemia, una pandemia que es un equivalente, con menos muertes, pero de todas maneras atroz, como la gripe española. No imaginar solamente lo distópico, no imaginar solamente el pesimismo, sino por ejemplo, imaginar, y en ese sentido económico, algunas salidas. La pandemia ha puesto al descubierto muchas de las inequidades y de los cuestionamientos más brutales que se hacían antes, pero las ha puesto en primer plano. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, como ya se está haciendo en España, en una renta universal? Algo que Piketty proponía en su libro Capital. ¿Por qué no pensar en un tipo de trabajo distinto? Mucho favorecer el teletrabajo, las jornadas de trabajo, incluso las semanas laborales menores. Lo que estaba mal antes de la pandemia deberíamos de poder cambiarlo. Garantizar la educación pública, garantizar la salud, recuperar formas de solidaridad que están ocurriendo en el mundo y que han ocurrido a lo largo de estos meses. Si podemos salir a los balcones, aplaudir los servicios de salud, alegrarnos con música y cantos, habría que tener la esperanza de poder convivir más armónicamente. Tenemos que tener, por otro lado, también cuidado con algunos gobiernos, incluidos el de Estados Unidos, que busquen anular las garantías individuales o rebajar las libertades constitucionales por razones de pandemia. Muchas veces nos acostumbramos a una nueva normalidad que ocurre durante una crisis de salud o una crisis financiera, como se acostumbró, por ejemplo, los Estados Unidos e incluso todos nosotros en los aeropuertos del mundo, a una nueva realidad después del 11 de septiembre. Las formas de vigilancia estatales son siempre crueles y hay que limitarlas. Nunca negar el habeas corpus, el derecho al amparo. Las formas de vigilancia, insisto, son terribles. Los países comunistas, la KGB, las Stasi, nunca lograron lo que los estados actuales pueden lograr. Decía Paul Valéry que no se puede gobernar solo con la coerción, sino que hay que crear fuerzas ficticias. O miedos ficticios. Obviamente la epidemia seria es global, pero no nos podemos acostumbrar a formas arbitrarias de control, resistir el absurdo, pedir razones. Nos hemos retirado en cuarentena, no solo por las órdenes del gobierno, sino por voluntad propia. Muchas organizaciones como las universidades, muchos individuos reaccionamos antes que los gobiernos, como ocurre siempre. La autocracia nunca será la cura de una epidemia global de esta escala. Rusia e Israel, por ejemplo, quieren hacer cambios en la constitución producto de la pandemia, justificando mayores restricciones a las ya muy endebles democracias liberales que en otro tiempo hubieran sido imposibles. Es labor de todos nosotros, no solo de los intelectuales, no permitirlo. Lo mismo debería ocurrir con las fronteras en este tiempo perentorio. No es posible que el Estado-Nación y sus terrores sean los que salgan ganando del COVID. No nos podemos reunir, pero podemos disentir en línea. No sería bueno desescalar las restricciones en términos de las fronteras, abrir los mercados nuevamente, abrir. Decíamos, poco antes de llegar al 2000, que este iba a ser el milenio de las migraciones. Y no es cierto, se ha convertido en el milenio de las fronteras y de las restricciones. Wendy Liu ha escrito un libro que es al tiempo manifiesto, memoria y alegato en contra del exceso o del ciberexceso. Su libro, Abolir Silicon Valley, puede ser leído entonces como el arrepentimiento o el mea culpa de una mujer que trabajó en las entrañas de la ballena. Pero varios de sus argumentos no solo valen para Silicon Valley o la cultura de los Startups. Esta cultura de especies de club de Toby, club de ses, casi exclusivamente masculinos. En el caso, por ejemplo, de la autora, ella incluso lo reconoce, muchas veces aceptó no recibir salario por tener acceso a este club de gente especial, de gente de élite, ¿verdad? Este grupo que, por cierto, tiene como una de sus frases, miéntelo hasta que salga, fake it until you make it, en inglés, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la ganancia de una situación como esta? Hay que movernos fuera del paradigma. Y vuelvo entonces al tema cultural. Museos en línea. Acceso a todas las actividades educativas de cada una de las nuevas exposiciones de manera virtual, conciertos virtuales, la posibilidad de acceder también de manera gratuita o con un costo muy bajo, como ya se hace, por ejemplo, o se hacía con la ópera metropolitana de Nueva York, a los conciertos más importantes, por ejemplo, de la Sinfónica Nacional, en Bellas Artes, en México, o incluso algunos conciertos más populares. Si antes algunos gobiernos, sobre todo con cierto talante populista, se apreciaban de hacer grandes eventos en el Zócalo de la Ciudad de México, gratuitos, ¿por qué no hacer también de esos mismos eventos, siempre, de manera ya cotidiana, permanente, eventos en línea, que podamos ver simultáneamente, en tiempo real, todos aquellos que no hayamos ido al Zócalo de la ciudad? Bueno, decíamos que una de las cosas que ha cambiado en el mundo es que todo lo podemos descargar, todo lo podemos bajar en nuestro teléfono celular, incluso cuando no tengamos internet, mediante los datos. Así hay 56 millones de teléfonos celulares en México. Prácticamente todo el mundo tiene un pequeño teléfono, a pesar de las grandes dificultades de acceso universal a la banda ancha o al internet, que deberíamos de luchar también por lograr. Pero es un ejemplo. Useos gratuitos, en línea, exposiciones y actividades educativas de esas exposiciones, planeadas para hacerse en línea, poder acceder y llegar a todos los conciertos de manera gratuita, en línea, de forma simultánea, y algo que no requiere realmente mucha invención por parte de nosotros, y lo digo con absoluta conciencia, es que yo he participado, por ejemplo, de marzo a la fecha, en más actividades culturales vía Zoom que en los últimos cinco años. Prácticamente una o dos veces a la semana he estado presentando libros, dando conferencias, participando en foros sin necesidad de desplazarme. No sería importante que a partir de este momento pensáramos también en este acceso, por ejemplo, que los grandes festivales de literatura del país no fueran solo para las personas que pueden ir físicamente al lugar, que pueden desplazarse a Guadalajara, por ejemplo, a la Feria del Libro, a Tepic, donde acabamos de hacer un homenaje a Amado Nervo. No podría ser interesante que estas mismas mesas redondas, o algunas, por ejemplo, la premiación del premio Phil, el antiguo premio Juan Rulfo, no podríamos verlo todos desde nuestras casas, vía Zoom, en Facebook Live. Hemos sido muy creativos en estos meses. No hay que perder la creatividad y pensar que vamos a regresar a lo mismo. Al contrario, hay que utilizar esa misma creatividad que nos ha hecho tremendamente capaces de encerrarnos para nuestro bien en el futuro. Cuando hubo otras grandes epidemias en el mundo, no había el acceso prácticamente universal a lo digital. ¿Cómo nos hemos beneficiado? Hemos podido dar clases, hemos podido dar cursos. Yo mismo en el verano me inscribí en cinco cursos de, vamos a llamarlo así, desarrollo profesional o de intereses muy particulares míos, a los que no hubiera podido ir desplazándome a distintas ciudades durante un mismo verano. ¿Quién hubiera dicho hace apenas unos cuantos meses que viviríamos adentro de una película de ciencia ficción, en una distopia, en una nueva versión de Contagio, la película de Sölderberg? ¿Quién podría haber previsto que el mundo se habría de detener y que nuestros momentos de solaz consistirían en ver imágenes de animales poblando las calles vacías, peces de regreso a los canales límpidos de Venecia? ¿Quién iba a pensar también, sin embargo, en las cifras que iba a dejar la pandemia? Algunas ya suenan atroces a pesar de que probablemente se eleven. En México, por ejemplo, se piensa que la pobreza puede elevarse al 48%. El desempleo en Estados Unidos podría llegar a más del 30%. Hace meses ya Anthony Fauci había dicho en Estados Unidos que en septiembre llegaríamos a los 100.000 muertos. 100.000 muertos. Decía Blas de Otero que la muerte de un hombre, de un ser humano, elimina una premisa existencial vital. ¿Cuántos más esperaremos que mueran en cada uno de nuestros países para darnos cuenta que esto no puede volver a ocurrir? Que no se puede negar la ciencia. Que hay cosas tan simples como ponerse una máscara. No solo me protegen a mí, sino protegen a los demás. Existe una responsabilidad de lo individual, pero también existe una responsabilidad colectiva que tenemos que asumir. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que gente enferma en Nueva York iba a hacer cola para poder tener una cama de hospital cuando estábamos en el momento más rudo de la crisis? Una de las ciudades más ricas del mundo, pero también de las más pobladas. La enfermedad nos fue rodeando en círculos concéntricos hasta estar a muy poca distancia o incluso dentro de nuestras casas, de nuestra familia y de nuestros amigos. Lo que esta pandemia nos ha revelado también con gran dolor es la precariedad en la que vivimos. Precariedad laboral, económica y social. El neoliberalismo desmanteló en unas décadas el llamado estado de bienestar allí donde lo había y privatizó por doquier lo público. Hoy esa indefensión, un estado menor, incapaz de resolver problemas de largo alcance, nos colocó y nos coloca en la cuerda floja. Millones seguirán perdiendo su empleo. Cientos de miles de pequeños negocios no podrán sobrevivir a la llamada hibernación económica, como la llamó eufemísticamente el gobierno español. Muchos no encontrarán en la endeble salud pública de sus países ninguna respuesta y morirán esperando ser atendidos. En muchos lugares, de hecho, la élite ha saltado las líneas y se ha hecho pruebas, ha sido hospitalizada antes de quien no puede pagar o los estudios o los tratamientos. Algunos filósofos contemporáneos, Slavoj Zizek, Hahn o incluso Jodid Butler, han intentado sin éxito atrapar demasiado la dimensión de esta catástrofe. Algunos incluso, como el gran Giorgio Agamben, han derrapado, intentando aplicar sus teorías, el estado de excepción en este caso, a una situación que los sobrepasó. Tal vez aún no sea tiempo de abrevar en la reflexión o en la teoría, sino en las experiencias pasadas y en cómo resolverlas. Algunos de nosotros pudimos encontrar, de hecho, consuelo o al menos sabiduría en obvias obras literarias que reflejar momentos similares al nuestro. La peste de Camus, pero también el diario del año de la peste de Daniel Defoe o el de Camerón de Boccaccio. Pero también, incluso, en García Márquez o en Saramago. Pudimos ir a los clásicos griegos, lo mismo en teatro, en los tratados históricos. La humanidad ha vivido esto muchas veces, quizá en menor escala porque viajar era más lento y menos universal. No podremos volver a casa, no a la casa grande de la que salimos para refugiarnos en las pequeñas casas y nuestros departamentos. El planeta no será el mismo. Hemos presenciado de forma global lo que los activistas contra el cambio climático ya nos habían alentado. La catástrofe de gran escala. Desde 1918 no habíamos sentido ninguna enfermedad global con toda la fuerza que ahora vivimos. No podemos siquiera calcular las dimensiones del desastre. El recuento de los daños. Pero sí que esto nos marca para siempre. Regresaremos, pero a reconstruir esa casa que es lo público. Esa casa que idiotamente desmantelamos. Regresaremos a ser comunidad después de todo este tiempo solos. Hubo una pinta en el metro de Hong Kong que circuló en las redes. Y fue muy impresionante. Me pareció el más contundente de los documentos que se habían escrito o publicado o grafiteado sobre la pandemia. Porque todo lo que teníamos mal estaba mal antes de la pandemia y es lo que el graffiti dice. Para empezar, y ya me he referido a eso en esta conferencia, la desigualdad económica, las consecuencias brutales de la automatización industrial. En las últimas décadas, la brecha entre los ricos y los pobres se ha agudizado a consecuencia de las políticas públicas. El 1% que controla y es dueño del mundo vive de la explotación humana del otro 99%, pero también de la explotación del planeta. Como decía, hemos visto a los animales volver a los peces nadar en aguas cristalinas, a la población de osos duplicarse en Yosemite. Las consecuencias positivas en términos de emisión de carbono se dejaron sentir apenas un tiempo demasiado limitado. No soy optimista. Volveremos a habitar en la Tierra cuando salgamos del encierro. De hecho, buena parte del mundo ya ha salido. Sin ningún respeto a nuestros ecosistemas, sin ningún respeto a los millones de trabajadores que sostienen con precariedad la vida privilegiada de los ricos. Por cierto, esos trabajadores son los que desproporcionalmente han muerto en mayores cantidades. ¿Por qué? Las poblaciones latinas, las poblaciones afrodescendientes en los Estados Unidos, la gente que tiene que salir a la calle en México, más del 40% de la economía informal, a ganarse el pan o muere de hambre y no de pandemia. Se ha escrito mucho estos días acerca de los trabajadores esenciales que han visibilizado esos millones de seres que permiten la vida de las democracias liberales, del capitalismo salvaje. Los que recogen la basura, los que sirven en los supermercados, el personal de primeros auxilios, quienes cosechan y permiten que los productos alimenticios lleguen a las casas. Por no hablar, obviamente, de las enfermeras y los doctores. Les podemos aplaudir y salir a los balcones, pero no quiere decir que después de la reclusión veremos y valoraremos verdaderamente su papel o que haya un aumento general de sueldos, una renta vital a la que ya nos hemos referido. Seguirán siendo los indocumentados, los inmigrantes, los desechables. Foxconn, por ejemplo, el gigante de la manufactura china, es responsable hoy en día del 50% de todos los productos electrónicos que consumimos en el mundo. Y ya está reemplazando a sus empleados en el ensamble de Shenzhen y en otras de sus plantas por un millón de robots. No me he equivocado. Lo dije. Un millón de robots. Phillips ha declarado orgulloso que podrá reemplazar la mano de obra asiática en la próxima década por sistemas de producción robótica. Y hay una planta suya en Frisla que sustituirá a su fábrica de Shuhae cerca de Macao. GE, por ejemplo, General Electric, ha dedicado billones ya al llamado Internet de las Cosas con el objetivo de integrar máquinas y sistemas de manufactura con sensores en red. Planean incluso tener lo que llaman gemelos virtuales de todos sus productos. Hay en el mundo alrededor de 3 billones de personas que representan lo que llamaríamos la fuerza de trabajo. 1.5 billones, la mitad, son vulnerables. Y 1.3 billones ganan menos de 5 dólares al día. 2 billones de personas que tienen edad de laboral en el mundo no están en el mercado laboral. Y 500 millones de jóvenes permanecen hoy inactivos, ni trabajan, ni estudian, mientras que 168 millones de niños en el mundo trabajan en condiciones de brutal explotación. ¿Los vemos? ¿Sabemos de su existencia? ¿Los protegeremos cuando volvamos a la calle? Lo dudo. Como decía Marx, el propósito de la labor productiva no es el trabajador, sino la producción de plusvalía. Toda labor necesaria que no produce plusvalía es superflua y no tiene valor para el capitalismo. Otra de las cosas que ya sabíamos que estaban mal en muchos otros tipos de trabajo es la propia semana laboral de 30 o 40 horas, de 38 o 40 horas a la que yo me referí. Lo que ha mostrado el llamado teletrabajo, trabajo a distancia, es que se puede hacer mucho más con menos tiempo y menos distracciones, con menos tiempo de traslado además. Una de las explicaciones que se han generado de por qué al principio los casos de coronavirus en California se habían controlado mejor que en otros casos es por la cultura de trabajar en casa impuesta desde hace décadas por Silicon Valley. ¿Volveremos a la educación en línea? ¿La valoraremos? No soy optimista al respecto. Pero, como dijo quien pintó el metro de Hong Kong, sería absurdo volver a lo normal sabiendo que era eso lo que estaba en principio. Si Borges afirmaba hablando sobre el Ulises de Joyce que en un día del hombre caben todos los días del tiempo, ahora por el COVID-19 podemos decir que en ese día en el que cale el tiempo es siempre el mismo día cancino y repetitivo. Todos los días son el mismo día desde que nos encerramos en casa. La rutina de cada uno será distinta y a la misma vez ferozmente similar. Despertarse, hacerse un desayuno, comerlo con o sin desgano, a veces sin importar la capacidad del cocinero, conectarse a Zoom para el trabajo o para dar o tomar clases o para conectar a la familia, vendrá el lunch, vendrá la cena, vendrán unas horas intermedias que se llenan como se puede, yo voy a saltar la cuerda, sacar al perro, ver videos en YouTube, morirse de hastío. Es lo que los monjes medievales que se encerraban llamaban asedia, o demonio meridiano, demonio del mediodía. Es el pesado aburrimiento, luego quizá un trago, una que otra sesión en Zoom o tal vez solo ver series televisivas, leer hasta que el sueño nos alcance, en la mañana siguiente. En pandemia no hay lunes o domingo, ni siquiera sabemos ya el día del mes. Este es el encierro y es la cuarentena. En el clima de verano la gente salió a la calle. En Estados Unidos se duplicaron o triplicaron los casos en muchos lugares y en otros incluso se exponenciaron brutalmente al más del 40%. Hombres armados en el Congreso de Michigan llegaron a pedir que se liberara al Estado de las restricciones impuestas por el gobernador. Como decía Jorge Ibargüengoyt, es una pena ¿Dónde aprenderá la gente a pensar tan mal? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿En Fox News? ¿Escuchando a su presidente? ¿En la familia? ¿En el bar? Esa es la pregunta esencial que me hago en estas horas saciadas y que quiero que nos hagamos nosotros ahora en esta conferencia. Asombrarnos de la idiotez humana ¿Dónde aprenderá la gente a pensar tan mal? Este ha sido también para mí el tiempo de la melancolía. El diccionario Covarrubias del siglo XVII fue claro. Decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pesadumbre. Y agrega Covarrubias la anfibología enfermedad conocida y pasión muy ordinaria donde hay poco contento y un gusto. Melancolia est mentis alienata. La melancolia es la mente alienada. En el Quijote el canónigo defendió las comedias y dijo el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen permitiendo que se hagan públicas comedias es para entretener a la comunidad en alguna honesta recreación y divertirla a veces de los males humores que suelen engendrar la ociosidad. Es decir, divertirla de la melancolía. Lo mismo afirma el Quijote al canónigo acerca de los libros de caballería. Lea estos libros y verá cómo le destierra la melancolía que tuviera. ¿Será esta nuestra solución pospandemia? La ligereza o la ironía es una forma solo en la apariencia leve de la seriedad. Las protestas de mi China o para el caso de Staten Island por ejemplo donde se pedía que la gente llevara a sus hijos a los parques incluso se decían letreros de protestando mi fe es mi vacuna o Jesús me protege retratan a la población antivacunas a los terraplanistas a los evangélicos radicales a los libertarios de derecha que piensan que el Estado no puede inmiscuirse a sus decisiones peladas provocando con su ignorancia brotes de sarampión o en este caso el contagio masivo. El mismo tipo de personas que como el gobernador de Texas pidió a los ancianos que salieran a trabajar aunque morieran para salvar la economía o el antiguo gobernador de New Jersey Chris Christie que afirmó que la muerte masiva es un mal menor si se trata de que el sistema económico no colapse. Mi gran reflexión es ¿realmente estuvimos juntos en esto? ¿durante estos meses o hay dos formas totalmente distintas de ver la realidad? Algunos que responsablemente nos quedamos en casa porque además podíamos hacerlo teníamos ese privilegio que nos cuidamos cuidamos a los demás y otros que definitivamente no tomaron a la pandemia en serio. mientras yo hablo con ustedes ahora muchos incluso jefes de estado el propio presidente de los Estados Unidos y su esposa la primera dama fueron infectados por COVID ellos mismos los que negaron la importancia del COVID estamos a pocos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y por ejemplo el voto latino es un voto que no se ha definido por Joe Biden el voto de Florida pero también el voto de otros estados donde hay población latina mayoritaria que todavía no deciden si prefieren o no cuatro años más de esto o un cambio radical alguien que se haga cargo este tema que es un tema estrictamente político me lleva a la conclusión de la conferencia que es ¿qué hacemos al salir del encierro? ¿qué hacemos cuando haya una vacuna? cuando la mayor parte de la gente está inmunizada por esta vacuna y podamos hacer una vida medianamente normal no vamos a regresar a la normalidad como creo yo haber definido aquí ojalá regresemos a ser mejores ojalá los estados las universidades los organismos culturales las embajadas las secretarias de relaciones exteriores hagan un esfuerzo enorme por utilizar las estrategias de la pandemia para el futuro del consumo cultural yo agradezco muchísimo a Alejandro Stivil agradezco muchísimo a la universidad también por esta invitación a participar con ustedes en una reflexión que me parece esencial pero que puede también permitir el debate y la discusión estas son algunas reflexiones iniciales pero me gustaría mucho aprovechar este tiempo que nos resta para discutir debatir y por supuesto contestar cualquiera de las preguntas que ustedes tengan muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Palau no sabemos por qué la magia de la tecnología convirtió el nombre del profesor Palau en Marc Vallière que es nuestro técnico pero ahora sí lo tenemos aquí al profesor Palau que va a responder a las preguntas que ustedes les quieran hacer yo les voy a agradecer muchísimo por estas reflexiones culturales y también políticas evidentemente por las que estamos pasando en este periodo pandémico entonces yo los invito a hacer sus preguntas en la casilla inferior de la pantalla Q-I-R O-P-I-R y también podemos tomar las preguntas de Facebook que nuestro técnico nos la va a pasar entre tanto hay una reflexión que yo querría que el profesor Palau vaya un poquito más lejos hay alguien que nos dice que la fragilidad económica del sector cultural contribuye también en gran medida a la fragilidad social ¿qué nos puede decir sobre esto profesor Palau? Totalmente de hecho podríamos también reflexionar lo que ha ocurrido en México con aquellos grupos de teatro por ejemplo que han tenido que cerrar sus exhibiciones públicas los propios escritores que han tenido que han visto retrasarse la salida de sus libros porque no tenía sentido sacarlos a la luz si no iba a haber por ejemplo todo esto que antes nos habíamos acostumbrado la presentación del libro la gira del autor esas dificultades incluso para aquellos que tenían un grupo de teatro que tenían un teatro abierto curiosamente sí obviamente se recrudece la dificultad se recrudece la fragilidad pero en algunos casos ha habido soluciones muy creativas podemos ver teatro hoy en día mexicano en Zoom incluso microteatro pequeñas obras de este nuevo género que había sido muy socorrido en los últimos años en México ibas a una casa y podías ver tres, cuatro pequeñas obras de microteatro estos grupos las están exhibiendo en Zoom con algún costo obviamente porque es la única manera de recuperar y de poderse mantener por esta fragilidad de la que hablábamos lamentablemente los diputados en México están en este momento votando la desaparición de los fideicomisos públicos muchos de ellos dedicados a la ciencia y a la cultura los fideicomisos que permitían que el Estado mexicano que a diferencia de otros estados de América Latina siempre aunque fuera por motivos políticos ha tenido una excepcional relación con la promoción cultural muy parecida a la francesa la famosa excepción cultural francesa la vivíamos en México y esto parece que va a terminar por un gobierno de izquierda que curiosamente fue votado y llegó precisamente por ese mismo grupo de personas de intelectuales de artistas que pensaban que iba a ser la solución a muchos de los problemas del país hemos vivido en ese sentido una profunda contradicción pero incluso lugares que obviamente generan mucho más dinero pienso por ejemplo aquí junto en Nueva York en Broadway el anuncio la semana pasada de que Broadway no va a poder abrir hasta finales de mayo principios de junio es tremendamente descorazonador yo tenía por ejemplo estábamos trabajando con un grupo de escritores en la última versión para una serie de televisión la serie de televisión se ha aplazado y no sabemos incluso si se vaya a filmar eventualmente ya muchas compañías de incluso productoras filiales de distribuidor distribuidoras tan grandes como Netflix están empezando a recuperarse y están empezando a producir en nuestros países no solo en Estados Unidos en nuestros países en México empezamos a hacer ya otra vez producción televisiva pero puede ser lentísimo puede tardarse todavía muchos años en que esta industria que de por sí es precaria se recupere muchísimas gracias tenemos otra pregunta esta pregunta viene de Argentina de Jujuy estoy muy contenta porque como sabe soy argentina y Cristian nos pregunta Cristian Americe nos pregunta ¿qué estrategia cultural pandémica cree que llegaron para quedarse y con qué ventajas? Muchas gracias de Jujuy era uno de mis maestros de la universidad el crítico y escritor Raúl Dorra justamente entonces hasta Jujuy va la respuesta entonces bueno por ejemplo justamente uno de los proyectos más interesantes prepandemia y ahorita voy a contestar la parte de la pandemia en Argentina fueron fue el éxito de las editoriales independientes pequeñas de las cartoneras creo que este modelo de las cartoneras también lo podemos aplicar a otras respuestas que ha habido en la en la pandemia yo estoy convencido que las universidades y los festivales culturales tienen un compromiso ya no van a poder regresar a hacer lo mismo a solo ser para la élite que puede viajar que puede ir al festival pensemos no sé el Hey Festival de Cartagena no podemos ir a Cartagena de Indias pero podríamos ver todas las conferencias de este festival o de cualquier otro festival de larga y de gran importancia por Zoom o por Facebook Live ya no va a costar ya no además no es un costo agregado el que el festival incluso cuando ya podamos salir y viajar no hay un costo agregado en disponer democráticamente de ese de ese festival y verlo simultáneamente yo insistí mucho cuando hablaba de conciertos en vivo gratuitos en la simultaneidad en la por lo menos la ilusión que hemos tenido en la pandemia de que estamos allí como ahora yo por ejemplo estoy en Montreal no estoy en mi casa en Boston estoy en Montreal realmente entonces los espectadores nos vamos a beneficiar muchísimo y creo que esto ya llegó para quedarse llegó para quedarse y las instituciones culturales lo tienen que meter como obligatorio en sus propias prácticas veo más difícil otra propuesta que he estado haciendo y que por ejemplo la UNAM ya está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México pero que se quede que es una exposición costosísima por ejemplo un gran artista chino Ai Weiwei llega a México al Moca solamente la gente que puede ir al Moca a México va a ver esa exposición originalmente durante la pandemia esas exposiciones se abrieron al público de manera virtual pudimos entrar al museo hacer recorridos incluso con de 380 grados con todas las virtudes de la nueva de las nuevas tecnologías y en algunos casos no en todas las exposiciones pero en algunos casos ya hubo también actividades educativas de ese propio museo que antes solamente podían hacerla por ejemplo alguien que visitaba o los niños que visitaban esa exposición o las escuelas que eran llevadas al museo de la UNAM hoy en día esas actividades culturales son las que yo estoy proponiendo que se queden que toda exposición de un museo público que es pagado con los impuestos de los habitantes de un país sean de acceso universal y que estén planeadas para hacerse en línea y que cualquiera de nosotros podamos ver la exposición de manera virtual y luego por ejemplo nuestros hijos hacer algunas de las actividades educativas de esa exposición como si hubieran estado allí yo creo que esas son dos cosas que seguramente se quedaran muy interesante realmente pero yo creo que con todo lo que usted ha expuesto se va a ampliar esta oferta porque va a haber el público que va a retornar a lo presencial el teatro sabemos que es una vivencia presencial pero también va a haber gente que lo va a poder visionar a través de redes sociales o diferentes medios o sea que quizás entre toda esta parte negativa que estamos atravesando vamos a tener algo positivo porque la gente va a poder va a poder tener más acceso a la cultura que es lo que queremos ¿verdad? Exactamente hay una democratización del consumo cultural que de por sí ya se hace o sea por eso yo ponía el ejemplo de un joven rapero que está rapeando en Maya ¿por qué? porque tiene acceso universal a conciertos de rap simplemente con su caja de YouTube ven metiendo el nombre de algún artista que le gusta y tiene su propia influencia cultural entonces esto que pasa de manera ya democrática y pasaba antes de la pandemia ahora es una responsabilidad de las organizaciones culturales es decir que el contenido que pueda subirse y por lo tanto pueda descargarse sea de mucha mayor calidad cultural y que no esté reservado a la élite a la élite que puede pagar el teatro que puede pagar el boleto de la exposición y que además puede desplazarse yo creo que aquí es doble como decía yo es la democratización del consumo cultural a través de la de la red sin necesidad del costo añadido de tiempo no solamente económico de el desplazamiento bueno me parece muy interesante no entran más preguntas no sé si quiere terminar con alguna reflexión yo hago un pequeño anuncio y le dejo los dos últimos minutos para que usted termine como no con mucho gusto bueno muchísimas gracias entonces yo voy a recordar que mañana vamos a hacer la clausura de la semana con la conferencia es un panel sobre avances obstáculos y ángulos muertos en la lucha contra las discriminaciones que podemos aprender y comprender al contrastar las experiencias actuales en Argentina y en Canadá realmente va a ser un panel muy interesante va a intervenir gente de Argentina y gente de Canadá y los esperamos mañana a las 18 y yo le paso la palabra al profesor Pedro Ángel Palau para que cierre esta conferencia tan interesante y le agradezco muchísimo su colaboración y querríamos contar con usted para el futuro encantado Mónica muchísimas gracias con mucho gusto para mí ha sido interesante intentar resumir o sintetizar muchas de las ideas que me han venido durante todos estos meses tengo una preocupación política como se ve al final de la conferencia por la situación actual en Estados Unidos me preocupa mucho esta pregunta que me hago de manera irónica con Ibargüengoyte donde aprenderá la gente a pensar tan mal pero yo creo que también podemos aprender a pensar bien eventos como este de la semana organizado por la Universidad de Quebec en Montreal permiten discutir dialogar debatir ideas pensar colectivamente pensar juntos y ese ejercicio de pensamiento colectivo que la pandemia nos ha obligado a hacer a todos creo que también es algo que debe llegar para quedarse tener la voluntad de pensar nuestro mundo de manera distinta de manera más armónica más justa más democrática económicamente más menos desigual más justa así como en algún momento con la tristísima muerte de George Floyd el mundo no solo Estados Unidos el mundo entero se volcó a las calles a protestar a decir no puede haber no puede seguir habiendo esta injusticia racial tan brutal no debemos de olvidar que la injusticia racial pasa también siempre por la injusticia económica que la el cambio climático pasa por la injusticia racial y la injusticia económica que todos los temas del mundo contemporáneo son temas interseccionales y que no podemos pretender resolver uno si no resolvemos los otros no puede haber una mejor calidad de vida para las minorías de este país de Estados Unidos si no hay justicia social si no hay acceso universal a la salud si no hay acceso universal a la educación y si no hay el trato absolutamente igual para todos como latino que trabaja en una universidad en Estados Unidos sé de los privilegios que tengo como persona blanca sé de los privilegios que tengo pero reconozco y participo activamente por los derechos de quienes no tienen esos privilegios sea racialmente sea económicamente porque estoy absolutamente convencido que debe haber una justicia redistributiva en el mundo y que mientras esto no ocurra seguiremos teniendo lo que tenemos ahora una brutal crisis sanitaria una un reconocimiento masivo de la injusticia racial una crisis de salud pública junto con una crisis económica junto con una crisis de injusticia racial y por eso es que insisto mucho en que estamos en un momento político decisivo en Estados Unidos y lo que pase el 3 de noviembre no solo afectará a este país afectará al mundo entero afectará a mi país que es el país vecino del sur afectará el destino de las democracias mundiales y por eso también con esto cerraría yo insistía yo mucho en la conferencia en que hay ciertas restricciones constitucionales que por razones de pandemia no debemos permitir que ocurran claro que tenemos que tener ciertas restricciones que tienen que ver con la responsabilidad colectiva ponernos una máscara en público cuando haya una vacuna y esté probada ponérnosla todos proteger a los demás y tener responsabilidad colectiva pero hay otras restricciones que no debemos permitir después del 11 de septiembre por ley permitido por la ley empezó un ciberespionaje en Estados Unidos del cual no hemos salido y nos acostumbramos al ciberespionaje nos rendimos ante el ciberespionaje hoy en día y este dato es de Penn International no es un dato cualquiera el 65% de los escritores norteamericanos tienen miedo de escribir o por temor a ser espiados el 65% de los escritores por eso yo decía que este tipo de ciberespionaje no lo logró ni las Stasi ni la KGB ni los regímenes totalitarios tenemos pues mucho por andar pero creo que la creatividad que hemos mostrado la solidaridad humana que hemos mostrado durante la pandemia son dos avenidas por las que tendríamos que transitar en el futuro próximo muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias profesor Palau muchísimas gracias al público y nos vemos mañana entonces para la clausura de la semana hispana adiós hasta luego chau chau Gracias por ver el video.